Buenos días amigos y amigas, porque a veces nunca digo amigas, pero creo que el término amigos abarca todo, hombres y mujeres. Vengo a hacer otro video hoy, creo que hoy no va a ser tan controversial como en otras ocasiones. Hoy vengo a hablar de las mascotas. A todos nos gustan los animales, a algunos nos gusta tener perros, a otras personas nos gusta tener aves en jaulas, que no creo que es correcto, pero a otras personas les gustan los gatos, los caballos, las gallinas. Cada quien tiene el tipo de mascota que les gusta. Bueno, yo tengo perros y hoy, como cada seis meses más o menos, cuando cambia el clima, los perros necesitan cierto tipo de atención. Especialmente el tipo de perros que tengo yo, yo tengo pastor alemán, y cuando empieza a cambiar el clima, del frío al calor, ellos durante el invierno crecen mucho pelo. Entonces se les empieza a caer cuando empieza a cambiar el clima y se empieza a poner caliente. Pero si alguno tiene la experiencia, eso es muy tedioso, se podría decir, o incómodo, tanto para el animal como para uno, porque si los perros viven dentro y fuera de la casa, ese pelo se les cae dentro de la casa y se hace un cochinero. Los pelos se van por todos lados. Entonces, para lidiar con eso hay que atender a los perros. Ahorita voy a empezar con la fase primera, que es quitarles el pelo, ayudarles a quitarles ese exceso de pelo, después un buen baño con su champú y todo, y que vean cómo atender a los animales es bonito. Son parte de la familia, nos debemos preocupar por ellos, atenderlos no solo en esa manera, sino que estén bien alimentados, que tengan espacio donde correr, donde moverse. Depende del propósito por el que los tenga, yo en mi caso los tengo por seguridad y como parte de la familia, así que yo no los trato mucho a caminar a la calle, ni mucho menos. Lo que menos quiero es que se hagan amigables con la gente, porque si no, te cuidan, ¿no? Son muy entendidos los animales, son muy buenos amigos. Si quieres tener un amigo que nunca te va a traicionar, un perro. O otro tipo de mascota, pero los perros son muy fieles. Ok, voy a empezar. La chica, ven, a mí. Chica, sí. 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 Rui, go. Ok. El primer paso es empezarlos a cepillar. Para quitarles el exceso de pelo que tienen en el cuerpo. Mira, esto es un cepillo especial para esto y los animales se acostumbran a que uno les haga esto. Por supuesto, todo esto se tiene que hacer en un área muy ventilada, porque los pelos por lo regular vuelan por todas partes. Yo en este caso tengo una cubeta aquí, donde les voy echando el pelo que les voy quitando. Y así no hay problema de contaminación. Hay lugares donde pueden uno llevarlos y les hacen, se nos hacen, te cobran, no sé cuánto, yo nunca los he llevado. Pero hay personas que se dedican a eso y te ayudan. Hay perros que son un poco necios y no te dejan. Con Rui, yo no tengo ese problema. Pero con esta niña, por lo regular a veces se quiere ir, cuando se aburre. Entonces, para evitar eso, yo pongo una correa para mantenerla en un solo lugar y así no se va. Cierto. Miren, que fácil, teniendo la herramienta necesaria, y ahorita hasta más flajitas se va a ver. Porque como mencioné, durante el tiempo de frío, ellos crecen el pelo. Y es una forma de protección natural para ellos contra el frío. Los animales son muy nobles, son muy, muy, este, según como los crías. Por ejemplo, hay gente que los ve, este tipo de perros, y hasta les da miedo, porque son impresionantes, pues, su apariencia. Pero son, para mí, el pastor alemán es uno de los perros más inteligentes. Y ellos reaccionan, y aunque no pueden razonar, como nosotros, pero entienden. Y hasta cierto punto, creo yo que tienen sentimientos. Porque ellos reconocen su territorio, y también a uno. Y algo muy interesante que he notado yo, es que tienen como un sexto sentido. Por ejemplo, hace poco tiempo, era una semana o dos, hubo un temblor, aquí en la montaña, se originó. Y yo siempre los observo, y esa vez, recuerdo que, cuando algo va a pasar, o algo, ellos se me acercan, y andan y los notan inquietos, ¿no? Y esa vez yo me di cuenta, que ella, oficialmente ella andaba inquieta, y no entendía yo por qué. Como cuatro minutos después, cinco máximo, empezó el terremoto. Ellos sienten, ellos pueden sentir, cuando hay malas vibras en la gente. Si ellos te ven triste, ellos sienten, si estás triste, si estás contento, también lo sienten. Si estás enojado, también se dan cuenta de eso. Son muy sensibles los animales, te digo. Por eso menciono siempre, si quieres un buen amigo, un perro, un perro, nunca te va a fallar. Nunca te va a dejar abajo, nunca, si te ve en peligro, te va a defender. Y eso es verdad y comprobado. Yo desde niño quería tener unos perros. Desgraciadamente, con trabajo nos daban de comer nuestros padres. Éramos de una familia muy grande, de 10. Imagínate, todavía tenía que alimentar un perro. Pero, gracias a Dios, más o menos tengo cinco años, o no más. Yo creo que unos ocho años, nueve años, con estos perros. Son medios hermanos. Son hijos de la misma perra, pero de diferente papá. Por eso se ven un poco diferentes. Uno nació, ella nació un año después que Rudy. Lo tengo gracias a mi buen amigo, Leopoldo Hernández. Si lo está viendo, carnal, gracias. No te equivocaste con la casa que se les iba a dar a los perros. Aquí los tengo, mira. Yo no los tengo para hacer criadeo, ni mucho menos. Los dos están operados, están arreglados, tienen su chip. Están registrados con la ciudad. Y, la verdad, estoy muy contento. Más tarde, cuando ya los bañe y los quita el pelo y todo, voy a hacer un pequeño video para que vean cómo se miran. Si así se ven bien, una vez que están bien arregladitos los perros, bien bañaditos y todo, es una chulada. Una chulada, la mera verdad. ¿Cómo vamos a ir a producción? ¿Ocho? Bueno, todavía nos queda tiempo. Rudy, ven. Ven, ven. Miren cómo es de celosa. Ven, ven. Sit. Sit. Si lo empiezo a acariciar a él, ella se pone celosa. ¿Va, Rudy? Este es más claro del animal. Su piel es, su pedón, su pelaje es más blanco. Hay muchos tipos de pastores alemanes. Ella es más pura sangre que él. El papá de ella, era una chulada de perro, lo conocí. Un animalón así, impresionante. El papá de ella no lo conocí, pero a la mamá, son la misma mamá, los dos. Por cierto, que una hermana de ellos, se la dimos a una persona de aquí del valle, chiquita, viejita, y la criaron. Pero como mencioné hace unos momentos, todo depende tú, cómo crías a tu animal. Cómo lo, lo, se podría decir, lo educas, digamos que esa sea la palabra. Entonces, ese animal, ese animal, pobrecito, lo dejaban solo. Nos lo enseñaron a, quizá, a entender, se podría decir. Que la familia tiene que salir y ellos se tienen que quedar en un lugar. Y ese lugar tiene que ser fuera de la casa. No los puedes dejar en la casa a ver qué pasa cuando regreses, ¿no? Bueno, esa perrita se llamaba Luna. Y ahí me disculpan los dueños, no voy a decir nombres ni nada. Pero la tenían desatendida y la dejaban dentro de la casa. Y resulta que les destruyó la casa por completo. La alfombra, toda la levantó, toda. Y algo increíble. Habría que verlo para entenderlo. Destrozó completamente la casa. A la última, se deshicieron de ella después de tiempo, ¿no? Pues le buscaron casa, por supuesto. Pero hubo que dar un poquito de mentiras a la persona que se la llevó. Porque no podías decirle que era un perro destructor. ¿No? Entonces, una historia larga. Pues, ¿sabes qué pasaría con ese pobre animal? Pero, los perros no son para todas las personas. Tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que, más que nada, saber la responsabilidad que te estás echando encima. Y no dejar que el perro te domine. Que el perro mande en ti o que quieran poner su voluntad. Porque si dejas que eso suceda, olvídate, carna. Va a hacerle el dueño, no tú. Pero, como ya mencioné. Ven, Rui. Ven, ven. Ven. Sit. Stay. Sit. Ellos deben de saber quién es el patrón. Quién es el que manda. Quién es el que lleva a la delantera. Y, ¿sabes qué? Que son muy, muy agradecidos estos animales. Son muy agradecidos. Si los tratas bien, ellos dan la vida por ti. Y mejor amigo del hombre. Recuerden. Más adelante voy a poner un video cuando ya los tenga bien arregladitos. Un bañadito. La arreglada para que le echen un vistazo. Muchas gracias. Que disfruten su vida. Y recuerden. Hacen bien. No mires a quién. Si tienes una mascota. Sé responsable. Y cuídala. Ella te va a cuidar. Tenga un buen día. Dios los bendiga. Si les gusta el video, compártanlo. Les voy a agradecer. Y, como saben, siempre son temas diferentes conmigo. Buen día. Hasta luego.